¡Suscríbete al canal! Esta sombra en tono ladrillo y la verdad que parece un rosa, pero la combinación me encantó porque quedó perfecta, me gustó mucho. La parte de abajo no la marqué mucho, pero ya depende de ustedes. Me encanta dejar la piel bien pulida, así como que de porcelana. Me gusta hacer la piel así de esta manera. Si a ustedes no les gusta, pues a ustedes le pueden bajar un poquito y ya está. Así que, chicas, espero que les guste este maquillaje y les invito a ver el tutorial. Bueno, chicas, vamos a comenzar este maquillaje. Este maquillaje es dramático y vamos a estar usando un corrector. Yo todavía no tengo la base, así que vamos a empezar primero por los ojos. Este maquillaje nos va a ayudar a hacerlo mucho más grande. ¿Ok? Para comenzar con mi maquillaje voy a estar utilizando este bálsamo para los labios. Este es de My Melody y es así, miren, muy bonito. Vamos a hidratar nuestros labios mientras nos maquillamos. Esta de acá huele riquísimo, huele a cacao. Me hace acordar de esos tiempos de adolescencia cuando uno se compraba esas mantequillitas de cacao. Bueno. Vamos a estar usando, chicas, la paleta de Huda Beauty. Y tengo estos lentes de contacto. Que son de Parana Lentes. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Este, bueno, vamos a estar utilizando un color rojizo. Como un color ladrillo. Que es el color que estuve utilizando. Este de aquí. Como pueden ver. Y lo vamos a estar usando con esta brocha que ya la había utilizado para nuestro otro ojo. Así que vamos a aplicarlos desde aquí. De esta parte. Y todo, todo, todo alrededor. ¿Ok? Vamos a marcar alrededor. A la hora que combiné estos dos colores como que se formó un violeta. Algo así. Bien bonito. A mí sí me gustó porque es un maquillaje como para noche. Para un vestido azulado. No lo sé. Dependiendo como lo quieran utilizar. Yo lo voy a estar aplicando así a toquecitos. Y luego lo voy a estar difuminando. Chicas, ya que tenemos este color. Como pueden ver. Se va a ver medio raro al principio. Pero no importa. Luego lo que usé fue la otra paleta. La paleta de Urban Decay. Esa paleta que tiene colores bien variados. Y pigmenta muy bien. Es esta paletita. Vamos a estar utilizando este azul. Que es bien oscuro. Bien oscuro. Y me gustó bastante este azul. El oscuro. Este. Pero me agradó mucho. Porque a la hora que combiné los colores. Se veía bien bonitos. Así que. Bueno, vamos a aplicarlo con una brocha chata. Con una así para aplicar color. Y este de aquí vamos a formar nuestro párpado móvil. Ven que pigmenta muy bien. Por eso que decidí no utilizar todavía mi base. Porque si no voy a mancharme toda, 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 toda. Así que vamos a aplicar este color sin miedo primero. Así. Yo no lo dejé así tan marcado. O sea, yo lo tuve que difuminar. Ahora. Lo puedes difuminar con otra brocha. Aunque vas a manchar totalmente tus brochas con esto. Voy a utilizar esta. Que es la que utilicé este color. Esta de aquí es más larga. Y un poco flexible. Entonces me va a ayudar. Pero lo único malo de esta sombra. Es que se sale un poquitín. Pero bueno. Eso ya. Igual no lo hace menos. Pero. Me gusta. Bueno. Lo que vamos a hacer es difuminar esta sombra. Y como les dije antes de que se cortara. Bueno. Que corté el video porque se me había cortado. Me había caído un maquillaje. Este. Lo único malo es que se sale un poquito. Ven. Se salió en esta parte. Pero no importa. La parte de arriba la vamos a tratar de combinar con la primera sombra. Y la vamos a difuminar. No importa si te pasas para el lado de afuera. Porque. Esa parte la vamos a limpiar luego. Luego. Luego vamos a agarrar la primera sombra. Como pueden ver. Con la primera brochita. Y trataremos de difuminar un poquitín ahí. Este maquillaje es. Marcado. La verdad. Es marcado. Es dramático. Los colores. Así que. Bueno. Vamos a retocar nuevamente la sombra azul. A la hora que nuevamente aplicas. La vamos a aplicar a toquecitos. Y con mucho cuidado. Lo bueno que. A la hora de ir a aplicarlo de esta manera. Ya no se nos cae. Eso lo he podido comprobar con este de aquí. Ok. Vamos a. Ponerlo. Poquito. Poquito. A toquecitos. Ahí. Ahora. Si es que tienes que difuminar. Solamente difuminas. Un poquitín. Beauty. Vamos a tomar. Este color de aquí. Puede ser esta naranjita. Con este. Lo combinamos. Y. Vamos a tratar de difuminar un poquitito más. Aunque la parte de arriba va a ser dramático de todas maneras. Luego. Por último. Vamos a tomar este color de aquí. El más claro. Y. Vamos a estar utilizando. Aquí arriba. Ok. Y vamos a tomar de otra paleta. Un color mucho más vibrante. Para resaltar un poquito el huesito. Este de acá. De la paleta de Lour. Es bueno. Así que. Yo lo voy a tomar para este paso. Porque la verdad. Pues me gusta mucho. Las sombras de Lour. Son buenas. Y disculpenme que Sasha está haciendo ruido. Chicas. Pero. No puedo evitarlo. Aquí lo ponemos un poquito aquí arriba. Igual acá. Este es un maquillaje como para. Bueno. Para noche. Para salir. Es para una ocasión. No es para que vayas a comprar pan. Por si acaso. Nada por el estilo. Chicas. Bueno. Ahora. Después de eso. Vamos a poner un lápiz negro. Este lápiz de aquí. Es deluxe. Y dice Italia. Y es en color negrito. Así que a mí me gusta mucho. Porque miren como deja los ojos bien lindos. Vamos a poner abajo y arriba. Ok. Aquí. No te vayas a olvidar de la parte cita de arriba. Trata de Huda Beauty. Voy a tomar este color de aquí. Que es como un doradito. Vamos a tomarlo con una brocha pequeña. Sasha me ha movido todo, todo aquí. Porque yo al principio me quise maquillar un ojito. Y luego ella estuvo moviéndome las cosas. Pero no importa. Vamos a poner este color que es más claro. Aquí en el lagrimal. Vamos a sentar este color que es más clarito. Para que al menos tenga un poquito de brillo. Ya que el color es muy fuerte. Voy a utilizar una de las sombritas que rescaté. De la paletita de Doll Station. Y vamos a ponerlo aquí en el lagrimal. Vamos a ponerlo aquí encima. Eso nos va a ayudar a darle más brillito. Ya dependiendo como quieran. Si ponerle más color o no. Ok. Ahí. Ahora voy a estar usando este de aquí. Que es el delineador de E.L.F. Este vamos a usar para delinear. Ok. Vamos a hacer nuestro delineado. Pero el delineado no lo voy a hacer tan grueso. Pero sí un poquitín nada más alargado. Ok. Que se note un poquito nada más. Porque se nos va a perder un poco. Por lo mismo de que las sombras son un poco más oscuras. Pero bueno. De eso no te preocupes. Ahora voy a limpiar mi rostro. Porque la verdad ha manchado totalmente aquí. Y eso no me agrada. Así que regreso. Para limpiar mi rostro voy a estar usando este líquido de Bioderma. Que la verdad me gusta mucho. Porque me quita todo el maquillaje. Hasta el alma que me ha quedado por ahí. Ahora sí voy a retirar el bálsamo de los labios. Ok. Y vamos a continuar con el maquillaje. Y bueno. Ahora vamos a usar nuestras pestañas postizas. Pero antes de poner las pestañas postizas. Vamos a poner un poquito de máscara. Lo que más me gusta de este maquillaje. Es este. Que no. No te tardas mucho el oso. Más creo que me tardó en las cejas. Que hacerme este maquillaje. Y siento que está muy fácil. Y hasta incluso le puedes poner brillos. No lo sé. Le puedes poner muchas cosas de verdad. Y bueno. Vamos a poner ahora estas pestañitas. Está que corre un viento horrible aquí en Japón. De verdad que el cambio de clima está medio loco. Vamos a poner estas pestañas. Que son súper lindas. Son Farah. Son de Huda Beauty. Y vamos. Uy. Espérrenme. Vamos a pegarlas bien aquí. Ahí está. Aunque no se nota mucho. Pero hacen que el maquillaje se vea aquí un poco intenso. Bueno. Ahora vamos a utilizar una brocha chiquitita como esta. Que esta nos va a ayudar muy bien. Creo que es de Marie Fier. Creo. Si no me equivoco. Y voy a estar usando la misma paleta de Huda Beauty. Y vamos a utilizar los mismos colores. En tonos ladrillos. Lo vamos a poner un toquecito aquí abajo. Chiquitín aquí. Chiquitito. Chiquitito. Ok. Ahí. Bien. Pegadito. Y si se nos alarga demasiado. No se preocupen. Agarren una brocha. Y traten de difuminar las orillas. Que es lo más importante. Ok. Algo así. Ahora vuelvo a retocar mi lagrimal. Voy a tomar mi brocha. Mi sombrita esta de Doll Station. Una chiquitita nada más. Y vuelvo a retocar mi lagrimal. Porque como la verdad le pone mi base. A veces como que tapa un poquito. Oculta un poquito las sombras. Chicas. Ahora sí. Terminamos ya nuestros ojos. Con nuestro rímel. Y es el de Gosh. Este de aquí. La verdad que lo adoro. Me queda excelente. Queda una súper súper. Pestañas. Déjenme decirles que. Es muy bueno. A mí me gusta. Espérenme que voy a bajar un poquito esta pestaña. Está como que muy hacia arriba. Y mis pestañas naturales. Están como que muy abajo. Ok. Disculpen. Vuelvo a pasar rímel acá. Porque a la hora de pasar mi base. Arruiné un poquito. Ok. Ahora sí. El labial que voy a utilizar. Va a ser el de. La Splash. Es un más. Es uno que es más nude. Pero es un gloss. Es como acaba mi look. Espero que les haya gustado. A mí me gustó la combinación. De estas dos sombras. Porque lo que más me gustó. Fue que no fue un maquillaje complicado. Es un maquillaje que hay que manejar muy bien. A veces los colores oscuros. Porque a veces es un poquito difícil. Pero si vas a hacer esto. Por favor. Te recomiendo que tu rostro. Lo prepares después. De hacer tus ojos. Porque si no. Se te va a manchar demasiado. Y bueno. Y la verdad. Me gustó mucho. Como luce este azul. Porque es como un azul violeta. Y con este rojito ladrillo. La verdad. Que quedó como si fuera un rosado. Pero la verdad. Que la combinación. Quedó estupenda. Me gustó mucho. En la parte de abajo. No le marqué mucho. Porque quería hacerlo. Como que más suave. Pero ya por si. Los ojos están dramáticos. Y quería bajarle con un gloss. Ya si ustedes quieren ponerle. Un labial más oscuro. Lo podéis hacer. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Este maquillaje chicas. Con mucho cariño para ustedes. Así que no te olvides. De regalarme un dedito arriba. Suscribirte también al canal. Con cualquier comentario. Por favor. Déjamelo aquí abajo. Que luego lo voy a estar pasando a leer. Así que chicas. Nos vemos. Un besito. Y muchísimas gracias por verme. Bye bye. Chao.